Las compras por Internet continúan creciendo de forma acelerada a nivel mundial. Consumidores en línea pueden comprar a cualquier hora, en cualquier lugar, cualquier cosa. El más reciente estudio de Visa y América Economía muestra que Latinoamérica experimentó un crecimiento de aproximadamente un 63% en las ventas realizadas en línea, mostrando una tendencia creciente en Norteamérica, Europa o Asia. En adición, la mayoría de los indicadores macroeconómicos en la región indican que las compras por Internet seguirán creciendo con niveles significativos. Abonado a los avances en tecnología móvil, a la penetración del Internet y crecimiento en opciones de pagos internacionales para consumidores, sumados a los tradicionales como tarjeta de crédito y débito, causa una fuerte demanda de capacidad logística, TransExpress de El Salvador ha sido parte de esa dinámica y desde hace 32 años ha facilitado el comercio a distancia, siendo los creadores del servicio de casilleros internacionales, así como los responsables de la potencialización de las compras por Internet. Además, ofrece una infraestructura robusta de servicios integrados, tanto a nivel nacional como internacional, complementados por una plataforma de información y seguimiento en línea a través de www.transexpress.com.esb, un sitio de alta tecnología con la integración de herramientas que harán más fácil y seguro el registro del usuario, las compras por Internet y el seguimiento de paquetería desde el momento que se despacha de la tienda hasta que se recibe. Para hacer frente al reto del crecimiento del e-commerce internacional, TransExpress de El Salvador cuenta también con tecnología avanzada que le facilita al cliente el control total de sus compras y el mejor sistema de entregas a nivel nacional a través de un equipo de profesionales en entregas a domicilio que día a día llevan paquetes provenientes de todo el mundo. Todo eso abonado a la garantía de precios competitivos de logística en el mercado salvadoreño y más de 32 años de experiencia, TransExpress de El Salvador cuenta con el respaldo y compromiso tecnológico y comercial de su casa matriz, TransExpress Global E-Commerce Logistics, una de las empresas americanas más importantes en esta industria y con mayor visión de comercio electrónico en la región. ¿Qué es TransExpress para los salvadoreños? Es un servicio de compras por Internet basado en logística especializada de entregas internacionales de compras y que ha sido sometida a la más profunda reingeniería para garantizar su operación a lo largo y ancho del territorio nacional, entregando todo tipo de mercancías provenientes del exterior sin importar cantidades, pesos o tamaños. Disfruta la experiencia de comprar por Internet. TransExpress te lo trae. Comprar por Internet es tan fácil como registrarse gratis en www.transexpress.com.sb, comprar en cualquier parte del mundo y recibirlo en El Salvador. Nuestros mensajeros saben que lo importante es la satisfacción de recibir a tiempo y al mejor costo del mercado todas sus compras por Internet a nivel mundial. TransExpress de El Salvador te garantiza los siguientes beneficios. Una dirección física en los Estados Unidos para que nuestros clientes reciban sus compras. Tarifas competitivas donde no cobramos por peso volumétrico, solo por peso real, hasta las 79 libras. Tenemos tecnología avanzada para que cada cliente supervise sus paquetes desde el momento que son entregados en su casillero en Miami hasta la entrega final en El Salvador. TransExpress se encarga de todos los procesos aduanales para garantizar un servicio logístico completo. Le ofrecemos al cliente plazos de entrega altamente eficientes. Somos la única empresa de casilleros con sistemas de seguridad de pagos certificados BCI, Compliance Data Security Standard. Te ofrecemos asesorías en compras por Internet mediante nuestros sistemas personalizados eShopping y Shopping Mall. Contamos con puntos de entrega estratégicamente distribuidos por el territorio salvadoreño. Ofrecemos un seguro opcional, brindándole mayor seguridad al usuario. Nos sentimos muy orgullosos de mostrar el resultado de un proceso de transformación pasando de un sistema de compras por catálogo a uno completamente en línea, brindándote múltiples opciones de pago, entre las cuales podemos destacar pago con mega millas, pago en cuotas y más de 400 puntos de pago a través de Punto Express. Hoy, gracias a la confianza de nuestros usuarios y a más de 32 años de experiencia, entregamos a nivel nacional mercaderías, medicinas, repuestos, computadoras, entre otros. Bienvenido al mundo del comercio electrónico internacional. Disfruta la experiencia de comprar por Internet. Trans Express te lo trae. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias